Hola, ¿cómo te llamás? Erika Erika, bueno, estamos buscando una chica para cambiarle el look ¿Tenés un par de horas libres para llevarte a rubias y morenas para que te hagan un look totalmente renovado que a vos te guste o que te sugiera Adela Goss para lucir espléndida y fantástica este verano? Estaría buenísimo ¿Vamos? Dale, vamos Ay, qué bueno, vamos Bueno, Erika, tu cabello es un caso especial Este cabello está muy seco Aparte, viste que acá con esto tan cortito que también se te levanta Le falta un poquito, digamos, de progresivo Algo que lo asiente para que le dé un poco de elasticidad Y bueno, vamos a hacer algún corte moderno, algo lindo, que te quede lindo la cara Un poquito de luz, algo que te levante el negro Está muy sorprendida Pero bueno, ella cuando vea el video va a ver que atrás estaba un poco feo Y que habría que buscarle algo para cambiarlo, para arreglarlo La parte de abajo estaba muy corta, las otras puntas estaban muy largas Vos no te gustan los rulos Esta etapa sería una buena etapa para que te amigaras con ellos Porque se usa mucho, se usan los rulos, se usan las ondas Viene el verano con una linda crema que te hidrate, te nutra Para mí le queda precioso, ella está azorada con el cabello Pero le gusta, bueno, en Rubias y Morena brindamos por una feliz Navidad Y nuevamente, Adela Otra misión cumplida para nosotros Y para ustedes también Y por muchos nuevos cambios de look en este 2017 Adela Walsh y Marcel Dacet cuidan su sonrisa en la clínica del Dr. Wolfson